Pues hablemos ahora también de la reactivación económica en la provincia de García Rovira, específicamente en el municipio de Málaga, donde el sector de la construcción de a poco comienza a tomar forma. Nuestro compañero Pedro Manrique pues está allí en la capital de la provincia de García Rovira para contarnos cómo se ha realizado paulatinamente durante esta semana esta reactivación del sector de la construcción. Pedro, buenos días. Gracias, un saludo para usted y para todos los televidentes de Oriente Noticias. Pues estos trabajos se han activado, dando cumplimiento a todos los protocolos exigidos por el gobierno nacional para evitar que los trabajadores se contagien de COVID-19. Son estrictas las medidas que han tomado los empresarios de la construcción en Málaga para que los trabajadores puedan ingresar a la ejecución de las obras. Se nos hace una encuesta donde tomamos, aparte de la temperatura, que de pronto no tengamos tono, no tengamos gripa, no tengamos antecedentes de fluidos nasales, que estemos respirando bien y mediante si el proceso va bien, podemos ingresar a trabajar. Se reactivó nuevamente este sector acá en Málaga en casi todas las constructoras. Nosotros tuvimos que cumplir con unos requisitos que nos puso el gobierno nacional, como es un protocolo de seguridad para toda esta parte del COVID-19. Este plan de contingencia inicia desde el paso por la cabina de aspersión, lavado de manos constante, desinfección y duchas para los empleados. Además, deben mantener su respectiva distancia para evitar el contacto entre ellos. También se cuenta con un lugar en donde los empleados pueden preparar sus alimentos sin tener que ir a casa al mediodía. Con la continuidad de estas obras se reactiva en gran parte la economía en los hogares de la capital de la provincia de García Rovira. Desde Málaga, Pedro Manrique para Oriente Noticias, estamos informando.